Con casi 50 mil habitantes, el municipio de Pueblo Nuevo es uno de los principales afectados en esta temporada de lluvias, y es que la mayoría cuenta con viviendas de materiales frágiles. El alcalde del referido territorio, Adrián Chaparro, indicó que las viviendas de la localidad del Salto, la mayoría están hechas de madera, por lo que con las precipitaciones, la gran mayoría presenta problemas de goteo y filtraciones de agua. Traemos un programa importante en la Secretaría del Bienestar, estaremos aterrizando algunos programas de techo firme, donde el municipio pondrá la mano de obra y el gobierno del estado, el insumo que son las láminas, hay mucha necesidad en las viviendas, ahora por el tema de las lluvias, vamos a estar nosotros también como municipio haciendo un operativo de programa de láminas, de colocación de techos en las viviendas más afectadas o que más lo necesitan. La mayor parte de las viviendas en el Salto son de madera, y en ese sentido las láminas es el primer insumo de la vivienda que se afecta por el tema de las lluvias. La mayor parte de las viviendas tienen afectación de goteras y de necesidad de láminas. Es por eso que nosotros como municipio vamos a aportar una cantidad del ramo 33 para apoyar a las familias que lo necesiten, y el gobierno del estado se sumará también con otras acciones, y nosotros para ahorrar pondremos la mano de obra para nosotros instalarle las láminas.